Ana y Senen empiezan por buscar el pan de trigo y centeno. Con el objetivo de tener éxito en esta empresa, Senen viaja por toda Euskadi y decide comprar diferentes tipos de pan para hacerse así una idea de la calidad media del producto en nuestras fronteras. Mientras, Ana queda con Iván Llarza, un experto en todo lo relacionado con el pan y sus diferentes formas de elaboración en todo el mundo. Iván, tú crees un gran experto en pan y en masa madre. Necesitamos un poco de tu ayuda. Nuestro próximo contrincante es el pan alemán, das Brot. Entonces, ¿tú cómo ves este reto? ¿Qué te parece? El pan alemán, a la gente a lo mejor no lo sabe, pero Alemania es de los referentes mundiales el pan. Allí el pan es venerado y tiene mucho nivel. Entonces, ¿puede ser que allí tengan más cultura el pan que nosotros? No sé si más cultura, pero pasan dos cosas. Por un lado, la formación es muy buena. Sus panaderos reciben una formación profesional estupenda, son muy cautelosos, muy cuidadosos con el producto, los procesos los miman y la clientela exige calidad. O sea que nosotros nos conformamos con poco. Yo creo que el nivel medio aquí es inferior. Pues mira, lo vamos a ver ahora porque le he mandado a esa nena que vaya a encontrar unos cuantos panes y así nos ayudas tú a hacernos una idea de cuál es el nivel general de Euskadi en el pan. ¿Te parece? ¿Vamos a verlos? Vamos allá. Estar con Iván siempre es un gustazo, no solo porque sabe un montón de pan, sino porque además da gusto oírle lo bien que lo explica. Es una persona súper instructiva, didáctica y además con unos ejemplos que podemos entender todos. Entonces, cuando él habla de pan es mucho más fácil entender lo que es el pan. Es importante en el pan que la gente aprenda que el aspecto no lo es todo. Simplemente por un pan muy bonito, con mucha harinita que parece artesano, con muchas semillitas, no tiene por qué ser mejor. Esto es muy importante. En el pan lo más importante es sabor, olor y conservación. Te pueden haber vendido la moto, pero si tú compras el pan y al de tres horas está duro como una piedra o blandurrio, por más que te hayan dicho que aquello es el increíble, tú tienes las... Por mucho que te haya costado. Y por mucho que te haya contado y por muy pijo que sea el sitio donde lo has comprado. Entonces, lo primero, corteza. Si te fijas, este está como blandurrio. ¡Blanducho! ¿Está blandurrio? A mí este mañana me gusta. Y no ha estado muchas horas. ¿Y lo que va? Lo he comprado. Sí. No, y de hecho, Bilbao es un sitio húmedo. Estamos en el norte, aquí en el Parque de los Patos. No está mal, pero... Lo siguiente, importantísimo, lo que ha hecho es en en. Yo, por ejemplo, aquí veo un toque a levadura. ¿Qué nos quiere decir esto? Posiblemente mucha levadura, muy rápido. Y luego fíjate en la estructura. No tiene apenas ojos, es muy tupido. Esto nos quiere decir que lo han amasado a toda pastilla. Básicamente, el panadero que ha hecho este pan tenía mucha prisa. Y la prisa no es buena. Iván es un súper experto, vamos, es un libro abierto, no, una enciclopedia del pan. Pogadlo. ¿La miga solo? Solo la miga. ¿O la miga de la corteza? A nada. Pásaroslo un poco por toda la lengua. El ácido, el salado... No. Es muy plano. ¿Sabes lo que voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? Se me ha tirado los patos, a ver si les gusta a ellos. A ver. Vamos a ver si queréis otro tipo de pan. Algo más ya huele, un poquito. Sí, pero si os fijáis, hay un toque como ácido, pero poco natural. O sea, hay una cosa un poco rara, no sé si es de aditivo o algo así. Tampoco acertado aquí, ¿no? Vamos a ver, vamos a probarlo. ¿Cómo te sabe a ti? A mí me parece aburridísimo. Es muy plano, muy corcho. Pues es lo que te digo, a los patos también. Me van a dar un festín. No pensaba haber echado tantos panes a los patos porque de todo lo que había comprado me imaginaba que alguno por su aspecto era bueno, pero bueno, me ha echado por tierra prácticamente todos. Tú, no os puedes olvidar, ¿conoces a alguien que haga un pan artesano y respete la calidad al máximo? Sí, sí, sí que lo hay. Es un chico que se llama Sergio Álvarez, tiene una panadería que se llama Laveco, Laveco Quindeguiá. Es un chico que, fíjate, él era químico de formación y de profesión, era un tío químico, con lo cual entiende lo que pasa dentro de las masas, eso de las levaduras, las bacterias, los microorganismos, lo entiende a la perfección. Con lo cual, cuando se ha puesto a hacer pan, hace un pan celestial. Yo creo que en Dilbao, buscando un tío que haga pan, es vuestro hombre, sin lugar a dudas. Sergio, buenas tardes. ¿Qué hay? Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Oye, panadería recién abierta, pero te he entendido que tú hasta hace poco no te dedicabas al pan, ¿no? Yo soy químico. Químico. De formación. ¿Cómo es que te entra el gusán y yo de ser panadero? O sea, porque de químico panadero hay un trecho. Bueno, al final, todo es química y física. Todo es ciencia. Todo es ciencia. Y la verdad es que yo empecé hace muchos años y poquito a poco, no fue una cosa de un día para otro, sino que poquito a poco me fui metiendo en este mundillo, ¿no? Oye, Sergio, nosotros estamos buscando un pan de trigo y centeno que pueda competir con todo el alemán. ¿Tú nos puedes ayudar? Pues hombre, yo tengo uno que es este, que yo creo que puede estar a la altura y si queréis os enseño cómo lo hago. Vale. Cuando he entrado a la panadería, tengo una situación de transparencia, ¿no? Donde no solamente ves el obrador y una panadería simple, pero con personalidad, sino que además las materias primas las tiene en la entrada. Ves perfectamente qué utiliza para hacer el pan y te das cuenta que estás en una panadería de verdad. Esto es todo lo que necesitas para hacer nuestro pan. Eso es. ¿Qué es exactamente? Explícanos, a ver. Bueno, pues esto hemos preparado el día anterior, hemos tostado una serie de semillas. Hay una mezcla aquí de semillas, de sésamo, girasol, amapola, mijo y demás. Tenemos la masa madre natural. La masa madre es casi un ser vivo que hay que alimentar y cuidar con un montón de mimo y Sergio lo hace. O sea, es lo que distingue el sabor de su pan de todos los demás. Y luego tenemos la mezcla de harinas que usamos en este pan. Que tenemos harinas blancas, tenemos harinas integrales, tenemos harinas integrales molidas en piedra. Los ingredientes que utiliza Sergio me parecen naturales. Son todos ecológicos y es una persona que respeta el medio ambiente, respeta la calidad del pan y para él lo natural es vital. ¿Y con todo esto, ahora qué hacemos? ¿Lo tenemos que amasar, lo tenemos que mezclar? Ahora lo mezclamos todo en la amasadora, le damos una serie de... una primera autólisis y después ya un amasado final. Pues venga chicos. ¿Así? Por eso hay que hacer las bolas, ¿no? Eso es. Vale. Tienes que hacer primero la forma de una bolita. Y hay que empezar a darle forma de bol. Y le vas a dar nudos para adentro. ¿Por qué se hace esto? Eso es para que vaya cogiendo tensión el pan y así podamos tener luego la hogaza con la formita redonda que queremos tener. Lo que estoy viendo es que esto de hacer pan no es tan sencillo. Que haya falta una maestría, una técnica, vosotros lo lleváis muy bien, pero yo me quedo aquí fuera de juego. Siempre la primera vez se pega mucho la masa y cuesta un poco cogerle la medida, pero bueno, ya te veo que vas bien. Pero me dices por cumplir. Bueno, me he sentido un inútil en el mundo de la panadería, porque realmente pensaba que era más sencillo, pero nada más complicado. Tiene su técnica y bueno, yo creo que el pan que he hecho lo he tenido que tirar directamente. Pues este es un armario de fermentación de madera y lo que hacemos es fermentar las piezas una vez formadas y fermentan durante hora y media o dos horas dentro del armario. ¿Por qué madera? Porque la madera transmite al final todos los aromas que salen en la fermentación, se conservan ahí y entonces entre la madera y el lino, pues eso le da un toque especial al pan. Pues vamos a ver qué pinta tiene. Claro, ¿han crecido? Efectivamente, huele a madera fuerte. Están en su punto. Pues ahora las metemos a la boca. ¿Te ayudamos o las coges tú? Venga, entre todos. Huele un poquito para que saquen los aromas. Huele celestial. Delicioso. ¿Qué te parece? Muy rico. El pan está exquisito. Yo creo que puede ser un pan ganador. Está buenísimo. Pues ya tenemos el pan que buscábamos. Que bien. Bueno. Que nadie se piense en casa que lo tenemos muy fácil porque Alemania, aunque no tengamos mucho conocimiento, es un país en el que le dan una importancia extrema al pan. Sergio, con este pan ganamos seguro. Claro que sí. Seguro que sí. Nos vemos en la cata. Muy bien. Muchísimas gracias. A vosotros. Muchísimas gracias.